Hola, mi nombre es Aníbal Guerrero, contador público autorizado y abogado litigante. Hoy quiero felicitarte por esa decisión de tomar este curso SAGE 50, mejor conocido como PISTI. En este curso te voy a enseñar paso a paso todo lo que tú necesitas para ser un mejor profesional en la área contable. He aprendido a lo largo de mis años que la capacitación continua es la herramienta que nos va a ayudar a salir adelante. Espero que este curso llene todas tus expectativas, ya que lo hemos elaborado con el propósito principal que todas aquellas personas como tú que lo han adquirido tengan un valor agregado de poder manejarlo a la satisfacción. Esperamos y espero que los módulos que hemos impartido sean de el máximo provecho. Recuérdate que todo conocimiento nuevo tienes que ponerlo en práctica día a día. Repasa este curso hasta que te haga un profesional. Bendiciones. Vamos a empezar en el día de hoy a nuestro seminario de SAGE 50, mejor conocido como PISTI. En este seminario de forma ordenada lo hemos dividido en tres partes. De forma tal que ustedes verán tres videos relacionados al tema como lo hemos estructurado. Lo primero que nosotros vamos a ver, como dice el punto número uno, creación de la compañía. Nosotros vamos a crear una compañía que se llama distribuidora farmacéutica. El punto dos va a ser creación de niveles de acceso para los usuarios del programa. Tercer punto que nosotros vamos a ver va a ser creación del catálogo de cuentas, configuración del sistema. Seguimos bajando. Creación de impuestos, creación de clientes, creación de proveedores, creación de artículos de inventarios. Este va a ser lo primero que nosotros vamos a ver en el recorrido que hagamos de el programa PISTI. Entonces, vamos a iniciar con la creación de la compañía. A crear la compañía con el nombre de distribuidora farmacéutica. Entonces, de esta forma, formalmente iniciamos el curso del programa PISTI. Apenas ustedes activan el ícono del programa PISTI, le va a salir esta pantalla. Nosotros, por efecto de que la persona capte lo mayor posible, ya hemos avanzado prácticamente todo el recorrido del programa PISTI de forma tal que se pueda apreciar y aprovechar el mayor tiempo posible. Nosotros nos vamos a parar aquí donde dice Create a New Company y de esta forma nosotros vamos a crear nuestra compañía. Apenas usted toca Create a New Company, automáticamente le va a desplegar una serie de cosas que es lo que usted va a hacer. Lo primero dice Company Name and Address. Es el nombre y la dirección de la compañía que nosotros vamos a crear. Business Type, el tipo de negocio. Accounting Method, Cash or Accrual. Aquí estamos hablando de el tipo del método contable, ya sea de caja o sea acumulado. El próximo que vemos aquí, Accounting Period, es el periodo contable y lo último va a ser Fiscal Year, que está relacionado a el año fiscal. Es importante que esto lo entendamos bien, la naturaleza y la importancia que nosotros hacemos este curso de PISTI es que hemos visto que muchas personas van a un seminario pero con el tiempo se le olvida. Queremos ir paso a paso en el desarrollo del programa PISTI. Aquí le vamos a dar Siguiente. En este siguiente, aquí vamos a poner el nombre de la compañía que es Distribuidora Farmacéutica SA. Aquí nosotros vamos a poner la dirección de la empresa, vamos a poner vía Ricardo J. Alfaro, edificio Venturi Power. Vuelvo y repito, cada quien le va a poner el, la dirección de su empresa. La ciudad, Panamá, el teléfono, ponemos el teléfono de nuestra oficina, 236-7526, 236-3351. Estos son los teléfonos de nuestra oficina. Aquí ponemos el correo electrónico del gerente, la persona encargada. Yo voy a poner el mío, AnibalG, arroba CW Panamá punto net. El tipo de empresa le vamos a dejar Corporation, pero dependiendo del tipo de empresa que es la suya, usted entonces podrá ponerla. Pero en este caso de nosotros le vamos a dejar Corporation. Entonces, volvemos a repasar, vamos a poner, como habíamos dicho, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, todas las generales de la empresa, de forma tal que ya queden estipuladas en la misma. Si la empresa suya tiene un website, entonces de igual forma puede, puede poner el website. Una vez que llenamos esta pantalla, nosotros le damos siguiente. Aquí la pantalla que continúa está relacionado a el método de la creación de la compañía. Nosotros vamos a utilizar este que está aquí. Build your own chart of account. Le estamos diciendo al sistema que nosotros queremos crear el catálogo de cuenta nosotros mismos. Pero si alguien quiere copiar, vamos a hacer, vamos a explicar un poquitito esto. Hay empresas que es un conglomerado, es una holding, es una holding de empresa. Y por efecto de ser una holding de un mismo dueño, varias líneas de negocio. Supongamos yo tengo un negocio de restaurante, un negocio de maquinaria, un negocio de agrícola, un negocio de restaurante. Pero yo quisiera que todas mis empresas tuvieran la misma nomenclatura de las cuentas contables. Para ese caso, entonces toco Copy Setting from an existing SAGE 50 Accounting Company. Yo le estoy diciendo al programa, esas cuentas serán consolidadas con el conglomerado de los grupos. Igual podemos también utilizar esta que dice consolidar cuentas del programa SAGE de una forma tal que ustedes pueden consolidar todas las empresas con esta opción. Nosotros vamos a utilizar en el día de hoy la opción Build Your Own Chart of Account, donde nosotros vamos a crear nuestras propias cuentas contables. Aquí entonces le damos Siguiente. Y a la pantalla que continúa, aquí me dice el tipo de segmentación de cuentas que usted quiere hacer. Usted puede segmentar su cuenta ya sea desde una cuenta matriz o usted puede tocando este botón segregar las cuentas poniendo el código y puede ponerle separadores para hacer su cuenta. En este caso, nosotros nos vamos a quedar solamente en la primera de forma tal que la cuenta que hagamos va a ser la cuenta principal y no le vamos a hacer sus cuentas. Le damos Siguiente. Es muy importante que nosotros tengamos presente lo siguiente. Choose an accounting method. Aquí lo que me está diciendo el sistema contable es cuál es el método contable que yo voy a utilizar para llevar mi contabilidad. Nuestra legislación, el programa está estructurado para dos métodos contables que están universalmente reconocidos. El método acrual, que es el método acumulado y el método de caja. El método de caja dice que yo reporto mis ingresos como tal cuando me paguen, no cuando emito la factura. Y el de acumulado dice que yo reconozco mi factura al momento de emitirla y no cuando me pagan. Entonces es muy importante que nosotros como usuarios, como futuros operadores de este programa Pistri, estemos claros cuál es el mejor método para utilizar. Claro, supongamos si ustedes son una firma de abogados, si ustedes son una, es un abogado independiente, entonces yo les recomendaría que utilizara el método de caja y no el método acumulado. Para efectos de la práctica que estamos realizando, vamos a utilizar el método acrual. Le damos Siguiente. Lo próximo que el sistema Pistri está preguntándoles es el método de actualización, el método con que se va a guardar. Pistri tiene dos métodos que es el Raltime y el Batch. El Raltime dice que tan pronto usted haga una transacción, inmediatamente se actualiza a los diferentes auxiliares, al mayor o a los auxiliares. Si usted utiliza Batch, es un poco más complicado porque el Batch lo que le va a decir es que alguien en algún momento tiene que autorizar todas las transacciones. Lo malo de utilizar Batch es que si en algún momento al supervisor, al jefe inmediato, se le olvida validar porque Batch lo que hace es, en palabra más sencilla, que valida la información si está bien o está mal. En otras palabras, es como un filtro. Entonces hay que tener cuidado porque hay veces que el tiempo cada vez es más corto y se nos olvida, por ende, esa transacción estará en suspenso. Yo recomiendo que utilicen el Raltime de forma tal que usted lo que haga automáticamente se actualiza. Bien, teniendo claro esto, le damos siguiente. El programa Pistri me dice que el periodo normal de la gran mayoría de empresas es de 12 meses, que a lo que le llamamos el periodo fiscal, que comprende entre enero, del primero de enero al 31 de diciembre. Entonces el programa por default, por defecto, lo lleva directamente a los 12 meses. Pero alguien dirá, pero ¿qué sucede si yo tengo un periodo diferente? Un periodo diferente. Hay empresas que su periodo fiscal lo terminan en el mes de julio, septiembre. Entonces, en la parte de aquí abajo, como puse, usted le dice al sistema cuándo empieza su periodo fiscal y cuándo termina. Ya sea, termina en junio del año tal y inicia en el mes tal. Pero para efecto de nuestro curso del día de hoy, vamos solamente a utilizar el que utilizan, valga la redundancia, el común de las empresas, que es 12 meses. Aquí, entonces, le damos siguiente. Y muy importante, quiero dar una recomendación. Bueno, si la empresa suya inició operaciones el año 2019, yo le recomiendo que ponga en la parte de aquí el año 2019. ¿Por qué? Porque tal vez el programa usted lo acaba de comprar, usted tenía otro programa, pero se dio cuenta que este programa es más novedoso, es mejor. Entonces, usted póngale el año anterior, por si usted quiere tener un histórico de información para efecto estadístico, la pueda digitar. Si usted pone el año 2009, usted puede digitar toda la información del año anterior. Pero si pone 2020, solo podrá registrar información de enero 2020 en adelante, no hacia atrás. Esto es muy, muy importante que usted lo tenga presente. Vuelvo y repito. Si usted quiere meter información de años anteriores o de año anterior, usted pone el año que usted quiere contabilizar. Si usted dice, no, es que yo acabo de empezar en enero del 2020 en mi empresa, entonces no hay ningún problema y usted puede ponerle a partir de ese año. Entonces, le damos siguiente y lo que me dice el sistema es que lo que hemos terminado de crear la compañía y lo último que nos resta es darle finish. De esta forma, nosotros hemos creado la compañía de forma tal que ya tenemos todo el elemento necesario para iniciar a digitar toda la información, alimentar la información de forma tal que empecemos a ir paso a paso. Posteriormente, ya teniendo la compañía, vamos a proceder a la creación de los niveles de acceso para los usuarios del programa. Para hacer, que es muy importante, la creación de niveles de acceso para los usuarios del programa, ya una vez creada la compañía, yo toco Open and Existen Company y le doy doble clic donde dice la compañía que yo he creado. Como había dicho anteriormente, nosotros tenemos, hemos creado ya la compañía de forma tal que tengamos toda la estructura necesaria para ganar tiempo en la explicación, porque lo que nosotros queremos es que el usuario que toma este curso pueda tener un concepto claro de lo que estamos haciendo. Cada vez que usted entre a una pantalla del programa Pistree, se le va a desplegar, se le va a desplegar pantallas como la que vemos a continuación. Estas pantallas son pantallas más que todo informativas relacionadas a muchas cosas del programa Pistree. Mi recomendación inicial es que no las elimine o no las suprima, ya que ahí le da algunos tips de la utilización del programa contable. Si usted, ya con el tiempo, usted domina el programa y domina todo lo que dicen estas pantallas, toca aquí y no le aparece más. Esta pantalla la cerramos y entonces nosotros procedemos, como dice la parte 1, la creación de niveles de acceso para los usuarios del programa. Entonces nos vamos en la parte de acá arriba, maintain, users, ok. Vamos repitiendo, la parte de arriba, maintain, la última, user, y tocamos user, no, tocamos setup, security. Bien, si ustedes se fijan, ya le aparece en la pantalla unos accesos definidos. El primer acceso que usted crea inmediatamente es el acceso del administrador. Cuando usted entra por primera vez, automáticamente el sistema le pone como usuario admin. Y usted aquí tiene que ponerle, ponerle un password. Pero, pero, ojo, yo recomiendo que cuando usted está creando ese password, primero lo apunte, y después, mirando donde lo apunto en ese papel, lo digite. Porque cada vez que yo dicto seminarios del curso de Peachtree, las personas mentalmente digitan algo, pero a la hora de volver a entrar, se le olvidó cuál era el password. Entonces yo recomiendo que apúntenlo en un papel, guárdenlo, y teniéndolo apuntado, escriban exactamente tal y como está en el papel. Si ustedes se fijan en la pantalla, automáticamente el sistema Peachtree dice lo siguiente, la persona que está entrando es el administrador, razón por la cual esa persona tiene acceso a todo, a todo el sistema. A digitar, crear, editar, borrar, todo tiene control a el sistema. Inclusive, la persona tiene el control para crear otros usuarios. Cuando definimos todo, le damos salvar. En este caso yo no lo voy a hacer, porque como yo le decía, la idea mía es ir, haber hecho todas las cosas por adelantado, para que se puedan ver con mejor precisión. En el caso de ustedes, que están en sus casas, en su oficina, viendo el curso, le dan salvar. Yo le voy a dar cancelar. Bien, usted le puede dar acceso a sus colaboradores. Vamos aquí. Yo creé dos accesos a diferentes personas. El primer acceso que hice se lo di a la persona del departamento de cobros y el segundo acceso al departamento de contabilidad. Pero a cada persona, yo le di accesos restringidos. Vamos a explicar eso. Estamos con el usuario cobros. A el usuario cobros, yo le di un acceso limitado. ¿Y cómo doy yo los accesos limitados? Vamos a hacer uno nuevo para que lo entiendan. Yo le doy aquí, new user. Vamos a poner el departamento de ventas. Usted le va a poner al departamento de ventas un usuario. Al igual que un password. En este caso, vamos a poner el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero usted le dice, el programa por default le va a decir que el usuario ventas tiene full acceso. Pero si usted quiere seleccionar los accesos que va a tener este usuario, entonces toca donde dice Select Access. Y le da... El programa le dice a usted que usted necesita una combinación alfanumérica, ya sea de mayúscula y números del 0 al 9 y una longitud máxima de 7 caracteres de largo. El programa le advierte que tiene que corregirlo. Bueno, aquí vamos a corregir. Ponemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le damos Next. De esta forma, pudimos entrar al programa, al acceso de esta persona, pero le vamos a restringir los accesos que va a tener este usuario por módulo. Supongamos, como esta persona es un vendedor, nosotros no le vamos a dar acceso al departamento de proveedores, de compras. No le vamos a dar acceso a esta persona al módulo de inventario porque ellos son ventas. Tampoco le vamos a dar acceso a los demás módulos porque esta persona no necesita entrar en módulos que no necesita ver. Le quitamos también acceso a este y posteriormente, dentro de ventas, nosotros le vamos a restringir a la persona que sea solamente adicionar. Significa crear. Vamos buscando los diferentes accesos y le decimos que solamente pueda adicionar. En los reportes le vamos a dar full acceso ya que él sí va a necesitar ver los reportes de su cliente. De esta forma nosotros distribuimos los accesos que esta persona necesita. Le voy a dar salvar. Le voy a dar cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar la compañía. Le decimos Exis. Y lo que yo quiero es que veamos lo siguiente. Nosotros vamos a entrar ahora pero con el usuario de ventas para que vean algo. Por default el sistema va a entrar con el último usuario el username que ha estado trabajando en su computadora. Pero en este caso nosotros vamos a entrar para que vean algo con ventas que es el que más hemos restringido. Habíamos dicho que la clave era A mayúscula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Entramos con el usuario que está restringido. Pero miren lo que pasa. Miren lo que pasa con la restricción de este usuario. ¿Qué ven aquí? Vamos a empezar por acá. Si ustedes se fijan ventas no puede ver ningún informe de Vendor & Purchase. Tampoco el usuario ventas puede ver ningún módulo de Inventory. Él puede ver algunos algunos si usted ve esto está restringido esto está restringido y esto está restringido. él solamente puede trabajar con clientes facturación y recibo recibo de dinero. De esta forma ustedes entonces pueden accesar de a cada trabajador lo que realmente necesita porque hay personas hay usuarios hay trabajadores que quieren entrar a ver cosas que no tienen que ver. a veces hay trabajadores que le gusta meterse al área de planilla para ver cuánto gana su compañero. de esta forma nosotros limitamos a que cada persona solamente entre a donde deba estar. Entonces le voy a dar exit aquí salir y vamos a entrar ahora con el usuario admin para que vean algo el usuario admin es el usuario si si ven entró con el usuario ventas porque fue el último que tenía pero vamos a entrar con el usuario admin le vamos a poner la clave quiero que vean algo el usuario admin es el usuario que tiene acceso a todo si se fijan si se fijan en pantalla aparece todos los íconos de los diferentes módulos que no le apareció a el usuario ventas en otras palabras ustedes pueden restringir 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 corrijo a cada usuario en base a lo que necesite trabajar bien siguiendo la parte que tenemos estructurado lo próximo que nosotros vamos a ver la creación de el catálogo de cuentas para la creación del catálogo de cuentas tal y como está en el punto 3 nosotros tenemos que irnos a la parte a la barra superior aquí como lo estamos viendo tocamos maintain después buscamos donde dice char of account catálogo de cuentas y le damos doble clic bien aquí en el módulo de catálogo de cuentas lo primero que nosotros vamos a encontrar es account id el account id es la numeración la nomenclatura que cada empresa que cada empresa va a poner para efectos de su contabilidad nosotros acá seguimos una estructura que dice uno activo dos pasivos tres capital cuatro ingresos cinco costos y seis gastos pero cada empresa podrá ponerle la nomenclatura que a bien considere entonces como habíamos dicho nosotros para efecto de una mayor ilustración ya hemos creado algunas cuentas ya hemos creado todas las cuentas contables entonces donde dice account id usted va a digitar la cuenta contable usted le va a poner la descripción de esa cuenta contable y también usted va a tocar aquí y va a desplegar la naturaleza de la cuenta contable es importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es la naturaleza de cada cuenta contable vuelvo y repito saber cuál es la naturaleza de cada de cada cuenta contable en este caso nosotros sabemos que la cuenta caja general es una cuenta de efectivo cash es efectivo aquí nosotros vemos la siguiente cuenta que tenemos es la cuenta 101 que hemos creado banco general nosotros hemos creado una serie de cuentas como la ven en pantalla lo hicimos así para que se ilustre mejor nosotros creamos la naturaleza de las cuentas en base a la estructura de cada uno de nosotros pusimos banco general cuentas por cobrar clientes inventario pero lo que quiero es que vean que usted debe ponerle aquí la naturaleza de la cuenta mobiliario equipo de oficina depreciación acumulada cuentas por pagar el ITBMS cada cuenta debe llevar su nomenclatura vamos a crear una nueva cuenta vamos a crear la cuenta una cuenta de gasto vamos a poner la cuenta 607 y le vamos a poner el nombre de energía eléctrica si yo sé que la cuenta 6 es una cuenta de gasto entonces yo debo buscar en la flecha hacia abajo la cuenta expense la cuenta expense es gastos una vez que ya yo hice mi cuenta mi cuenta contable toco en la parte superior y le digo save and new voy a hacer otra cuenta que se llame la 609 y que se llame teléfono y busco la naturaleza de la cuenta que es una cuenta de gasto expense y le doy save and new pero alguien dirá lo siguiente licenciado me equivoqué cuando estaba haciendo la nomenclatura y resulta ser que yo puse la nomenclatura de mi empresa era tres dígitos pero yo me enredé y puse en el mi catálogo de cuenta tuvo un error la la nomenclatura era la 609 y yo puse 6009 como yo corrijo esa cuenta para corregir esa cuenta porque si se fijan son tres dígitos de la cuenta contable pero por error se puso cuatro para corregir la parte de abajo yo puedo corregirla sin ningún problema pero para corregir la parte de acá arriba yo me paro donde dice aquí change id y yo corrijo esta es la forma correcta de corregir ahí me dice que ese número de cuenta ya existe entonces yo toco nuevamente y le voy a poner a ver si no tengo la 610 que también existe entonces para no equivocarnos vamos a ponerle algo que yo sé que no existe la 620 entonces ven que es importante que hayamos hecho por delante la digitación ya que el sistema nos va a dar errores de cosas que estamos haciendo incorrectamente a lo largo de este curso vamos a llevar al sistema que nos dé errores para saber cómo nosotros vamos a corregirlo entonces supongamos que yo digité una cuenta de más vamos a ponerla 620 y yo quiero borrarla yo me paro donde dice delete y dice el programa que está seguro de borrar este registro si estoy seguro le digo sí y de esta forma yo ya tengo entonces mi listado de catálogo de cuentas si quiero ver lo lo que yo he hecho entonces me paro donde dice list y aquí me aparece todo lo que yo he hecho pero vamos a ver solamente de aquí hacia acá porque ustedes verán que ya aquí aparece montos la idea como le he dicho hemos avanzado para que se vea más cómo es la parte operativa de el sistema bueno vamos a cerrar entonces aquí y cerramos aquí lo próximo que sigue entonces en el orden de ideas es la configuración del sistema la configuración del sistema contable de forma tal que podamos agilizar algunas cosas para nuestro mejor funcionamiento es mejor hacerla inmediatamente y no cada vez que sale un error cada vez que sale algo irme a las configuraciones de esa forma vamos a hacerlo de la siguiente forma para configurar el sistema como lo había dicho nos vamos seguimos trabajando seguiremos trabajando a lo largo de este curso en la barra principal nos vamos donde dice option y tocamos donde dice default information en default information el primero que vamos a ver va a ser customer bien es importante que las configuraciones que ustedes pongan en el sistema sea esta vamos a poner siempre cash on delivery COD cash on delivery entrega nosotros le podemos poner al sistema un límite de crédito por default el sistema le va a poner 2500 lo próximo que nosotros vamos a poner en la pantalla que estamos configurando decirle al sistema que cada vez que nosotros facturemos no los lleve a una cuenta por default una cuenta primaria porque ya después nosotros podemos a la hora de facturar ponerle a que representa cada rubro de facturación y ponerle también al sistema que cada vez que haya un descuento en venta inmediatamente me lo lleve a la cuenta que yo le indique en este caso es un descuento en ventas pero yo de esta forma tocando la lupa yo le puedo decir al sistema a que cuenta yo quiero que me lleve la información posteriormente la segunda pestaña vamos a el sistema siempre tiene que tener invoice date siempre tiene que estar configurado aquí y porque invoice date si yo no le pongo o yo no configuro el sistema que me lo lleve a invoice date la el sistema pitch tree va a ser lo siguiente si usted hace una factura el primero de enero el primero de marzo va a ser considerada esa factura para efecto de la antigüedad esta configuración tiene que ver con la antigüedad la antigüedad de la factura cuando yo le pongo invoice date lo que le estoy diciendo al sistema es que la antigüedad de la factura para efecto de mis cuentas por cobrar es desde que se emite inmediatamente no due date como vemos aquí es después de 30 días es que empieza a correr el día 1 o sea el día 31 como la antigüedad pero eso no nos conviene porque entonces estaríamos dando más tiempo al cliente para que nos pague los próximos campos quedan iguales custom file find and charge aquí donde dice find and charge ya después si la empresa necesita un cargo por financiamiento entonces puede configurar esta pantalla donde yo le digo al programa contable si yo le quiero poner un interés anual cuál sería el mínimo de cargo financiero a qué cuenta contable yo llevaría ese cargo financiero tendría que crear la cuenta en este caso no vamos a trabajar con cargos financieros está en esta pantalla yo le voy a decir que nosotros vamos a recibir informes recibir nuestros cobros a través de depósitos a través de recibos de esta forma yo le doy ok la próxima configuración que ustedes deben hacer me vuelvo a poner en option default information sigue vendor cuando hablamos de vendor tenemos que saber que hablamos de todo lo que sean pagos proveedores empresas que nos distribuyen personal servicios ese es el módulo vendors también tenemos que ponerle aquí donde dice cash on delivery nosotros por efecto de práctica del sistema le estamos poniendo la cuenta 500 de costo ya que partimos de la presunción de que en este módulo estamos comprando mercancía para la venta por eso pusimos costo de venta y acá donde dice discongele account pusimos la cuenta 501 relacionada a la cuenta reguladora que es descuento en compras el por la próxima pestaña de igual forma nosotros tenemos que poner invoice date invoice date para que el sistema del mismo principio de las ventas reconozca la antigüedad de cuentas por pagar de ese proveedor y que empiece a partir de yo digitar cuando me trae el proveedor la factura yo digitarla en el sistema y en base a la fecha de la factura de mi proveedor allí va a empezar a correr la antigüedad de la misma los demás campos no lo vamos a ver como custom file paid method este tampoco lo vamos a ver así que le damos ok el próximo que nosotros vamos a ver es la creación de los impuestos es el punto 5 creación de los impuestos y para la creación de los impuestos yo me voy a ir aquí donde dice customer podemos hacerlo por aquí si vamos a vamos a hacerlo por aquí vamos a trabajar acá para la creación de los impuestos me voy donde dice customer and sales en customer and sales yo toco aquí donde dice sell taxes y yo entonces voy a crear el impuesto voy a crear un impuesto ya tenemos un impuesto creado pero vamos a crear un nuevo impuesto para que veamos la mecánica yo voy a crear un impuesto que se llama el impuesto del 10% ustedes pueden crear todos los impuestos el IVA que es en otros países ustedes pueden crear todos los impuestos IVA dependiendo del porcentaje que manejan en sus países y digo esto porque nuestros seminarios nuestros cursos lo ven en muchos países del continente entonces le vamos a dar next aquí como le había dicho yo voy a poner qué porcentaje yo quiero de mi impuesto vamos a poner un impuesto de el 10% lo ponemos aquí ponemos vuelvo y repito voy a borrar aquí pongo 10 y pongo punto y le doy enter ok después le doy siguiente voy a hacer algunas cosas cuando el sistema da errores cuando usted comete un error en el sistema el sistema automáticamente le va a decir dónde está cometiendo el error para que usted lo corrija seguimos le damos next aquí entonces yo le voy a poner le voy a poner de nombre y tvms 10% si aparece ya aparece un un impuesto entonces yo le voy a poner y tvms pero en vez de 10% de 7% le voy a poner 10 y me borrarlo y tvms 10 entonces aquí le voy a poner el nombre y tvms 10% y aquí igual yo le tengo que poner la rata el porcentaje o sea llenar los campos y aquí yo voy a buscar que no lo he creado la cuenta del tvms del 10% pero qué pasa si yo estoy trabajando y hay una como estoy empezando la compañía hay algunas cuentas que yo no tengo creado entonces la pregunta tengo que salirme de la pantalla para crearla o yo puedo o yo puedo dentro de la pantalla que estoy trabajando crearla si puedo yo me paro vamos a ver vamos a poner la cuenta 204 le vamos a poner de nombre itbms 10% entonces yo la creo ven que me desplegó a la pantalla de la creación del catálogo de cuentas yo le digo que la cuenta 204 le pongo de nombre itbms 10% y le pongo la naturaleza de account payable porque es un pasivo y le doy save y new y yo cierro la importancia de un curso online es que si yo no entendí algo yo echo para atrás y verifico lo que se dijo un poco rápido de forma tal que yo pueda captar la idea una vez habiendo creado yo puedo hacer dos cosas si yo me sé si yo sé cuál es el número de cuenta lo dígito directamente le doy enter y le doy next acá de igual forma vuelvo a poner el nombre del impuesto que estoy creando y tvms 10% el nombre de el impuesto y tvms 10% le doy terminar de esta forma nosotros tenemos el impuesto vamos a ver los impuestos que tenemos creado para ver los impuestos que yo he creado le doy view all sell taxes le doy next y ahí me dice los impuestos que yo tengo creado tengo creado el impuesto del 10% y tengo creado el impuesto del 7% ok de esta forma entonces tenemos creados nuestros impuestos y le damos finalizar ok aquí le damos cancelar de esta forma nosotros también hemos creado nuestros impuestos lo próximo en base al punto 6 vamos a crear los clientes para los clientes me voy a parar en el dibujo del hombrecito anaranjado este que está aquí customer and sales clientes y ventas y me paro en este hombrecito entonces le doy customer y después le doy new customer automáticamente me despliega una pantalla y yo puedo empezar a digitar primero yo tengo que ponerle los los códigos a mis clientes yo pienso que es más fácil en customer id ponerle un número corto porque yo he visto en empresas que ponen 20 dígitos y es un poco complicado a la hora de trabajar con ellos entonces le ponemos en customer id va a ser el número del código del cliente y donde dice name nosotros vamos a poner el nombre del cliente en esta pantalla como le había dicho que para efecto de ganar el ganar tiempo ustedes van a poner todas las generales de ese cliente van a poner la dirección como lo vemos aquí ustedes aquí cuando están creando el cliente tienen que decirle qué tipo de impuesto paga ese cliente vamos a explicarlo mejor cuando usted está creando un cliente vamos a crear un cliente vamos a poner cliente 0010 el nombre del cliente va a ser empresas vamos a poner el cliente empresas vamos a poner la casa del médico la casa del médico SA bien si ustedes se fijan en esta pantalla le aparece en blanco le aparece en blanco porque no la he trabajado yo me refería que aquí cuando usted está creando el cliente usted tiene que ponerle el impuesto que ese cliente paga entonces lo ponemos aquí estas pestañas que nosotros estamos viendo en blanco ahora nosotros la vamos a ver llenas en el cliente anterior una de las cosas importantes que quiero que veamos es que cuando nosotros hicimos configuración del sistema en el punto 4 lo que estábamos haciendo era que automáticamente algunas cosas que el sistema lo podía hacer me lo hiciera y una de esas cosas es en el caso del cliente si se fijan nosotros no hemos digitado todo esto pero lo hicimos en la configuración del sistema es por eso que es importante primero hacer la configuración del sistema para ganar tiempo en este caso entonces le damos save y new y volvemos a la que nosotros ya habíamos hecho ok aquí nosotros habíamos puesto todas las generales del cliente en esta parte que es una parte importante usted le puede poner a sus clientes un tipo de clientes un ejemplo por decir algo uno todos los clientes que son del gobierno todo lo que usted le vende a los gobiernos puede ser ministerio de educación ministerio de seguridad ministerio de justicia todo lo que quiero que entendamos es que en este campo usted puede decir qué tipo de cliente es uno gobierno dos empresas privadas tres distribuidoras cuatro al por menor cuatro al por mayor pero usted le dice aquí y como lo hacemos sencillo usted le pone cinco y ya el sistema sabe que el cliente cinco son farmacias por decir algo el cliente seis son abarroterías el cliente siete son casas veterinarias entonces usted maneja la información aquí es importante mientras más información tenga usted de su cliente mejor será la comunicación la próxima que vemos aquí usted va a poner en esta parte en esta parte usted escribe aquí abajo y automáticamente se pone acá arriba usted va a poner el nombre del contacto con ese cliente y porque es importante poner el nombre del contacto con ese cliente porque si en algún momento hay hay una necesidad de comunicación expedita usted llama a la empresa y dice por favor con el señor Juan Enrique y ya se lo pasan porque hay grandes clientes que son muchas personas y usted le dice no yo quiero hablar con el departamento de cuentas por cobrar sí pero con quien quiere hablar es mejor ir directamente con la persona entonces aquí usted va a poner toda la información de de este cliente de forma tal que usted pueda tener acceso a ellos bien pero alguien me preguntará si licenciado lo que sucede es que este programa lo compramos recientemente y estamos digitando la información de aquí en adelante pero qué pasa con las facturas que yo hice anteriormente qué pasa con esa información toda vez que yo necesito que este programa nuevo también me traiga lo que me debe ese cliente para eso yo toco en la parte de abajo que dice customer bikini balance aquí le voy a decir que sí y yo puedo digitar el número de la factura que quedó en el programa viejo en este caso habíamos puesto la 2450 yo digito la fecha que pertenecía esa factura el monto de la factura y yo llevo a qué cuenta contable pertenece esa factura en este caso es una cuenta por cobrar cliente usted puede obtener cuenta por cobrar cliente cuenta por cobrar gobierno cuenta por cobrar mayorista usted va poniendo la cuenta contable en base a la naturaleza que usted está haciendo de esta forma usted puede registrar todas las facturas que vienen de años anteriores y usted dirá licenciado lo que pasa es que yo tengo 40 facturas que yo quisiera que el programa pitch stream las trajera pero yo veo que el sistema solamente tiene 1 2 3 4 5 6 líneas no me va a alcanzar no se preocupe usted se para acá arriba en la parte de en la parte esta que está aquí y usted le dice que le adicione las líneas que usted necesita para poder trabajar usted se pararía en la última línea y automáticamente el sistema le va adicionando las líneas que necesite de esta forma entonces registramos las facturas de periodos anteriores del que yo inicié en el programa PC entonces aquí le damos salvar y le damos cerrar el próximo que nosotros tenemos es la cuenta si como habíamos dicho automáticamente el programa me lleva a la cuenta 400 ya que en la configuración del sistema yo le dije que me lo hiciera automatizado bien alguien preguntará licenciado que es eso de sales representative sales representative es un vendedor usted le puede decir al sistema Pistri ahí el departamento de ventas trabaja con comisiones como un incentivo para aquellas personas que están en esa fuerza laboral usted le puede decir inmediatamente para efecto del cálculo de comisiones quién es el vendedor que atiende a ese cliente usted lo puede hacer inmediatamente pero como le había dicho ya nosotros teníamos creado la gran mayoría de información del sistema pero queremos también que sepan cómo se hace yo me paro aquí le doy new y ahí me despliega una pantalla y tomamos la opción sales representative aquí yo voy a poner en este caso yo voy a poner mi nombre aníbal guerrero hola aquí yo pongo aquí yo pongo la dirección de mi de mi casa vamos a poner vía argentina usted le va poniendo todos los campos que necesita el sistema aquí le va a poner en caso de emergencia mía como vendedor de la empresa aquí en llamar relationship cuál es el parentesco qué relación tiene aquí usted pone la fecha de cumpleaños de su trabajador y le da salvar de esta forma yo creo a mis vendedores para para yo poder ponerlos a la hora de amarrarlos con el cliente ok aquí aparece lo único que le puse en mayúscula acá lo teníamos más ordenado de esta forma usted crea a sus vendedores entonces aquí le vamos a dar cerrar vamos a darle save y new una vez que usted ha hecho todos los pasos de su cliente ya las pantallas son bien parecidas son bastante repetitivas le damos list y aquí están los clientes que nosotros hemos creado bien alguien dirá licenciado pero me di cuenta que creé dos veces un mismo cliente porque eso va a pasar cuando estamos aprendiendo el programa pitch3 vamos a cometer muchos errores pero lo importante de todo esto es saber cómo corregir ese error entonces aquí vemos que tenemos repetido la casa del médico dos veces yo le doy doble clip y para borrar ese cliente me paro donde dice delete el sistema me dice nuevamente are you are you sure you want to delete this record le digo si vuelvo a aparecer en mi listado y entonces me aparece los clientes de una forma correcta si observan en la parte de acá está que esto va a ser muy importante cuando empecemos a trabajar en el módulo 3 de los reportes es importante porque yo le puedo decir al sistema que me imprima todos los clientes del gobierno de empresas privadas de supermercados de farmacia y esta numeración aquí es lo que me va a ayudar para poder hacerlo bien entonces cerramos aquí y continuamos con el punto número 7 de creación de proveedores para la creación de proveedores ya las pantallas son bastante parecidas y me voy donde dice vendor and purchase me voy donde dice vendors me voy donde dice new vendors y ya empezamos a familiarizarnos con las pantallas cuando habla de vendor ID se refiere el número que usted le va a poner a ese proveedor voy repito el número que usted le va a poner a ese proveedor de la misma forma usted le va a poner todas las generales a este proveedor y usted le va a decir al sistema que como es un proveedor porque le está comprando mercancía todo lo que usted le compre a ese proveedor lo lleve a una cuenta contable denominada costo de ventas ok aquí usted le pone todas las generales de este proveedor los números de teléfono el email la dirección el website si tiene acá arriba en la parte de address no vamos a llenar nada pero en history es el mismo principio que nosotros habíamos hablado relacionado a que pasa si ok yo empecé a partir de enero del 2020 con el programa SAE 50 pero yo traigo facturas por pagar del año pasado el mismo principio que vimos con los clientes pero ojo entiéndase son las facturas de compra de ese proveedor porque esto hay que hacerlo de una forma individualizada ok y cuando hablo de una forma individualizada me refiero a que usted puede adicionar las facturas de ese proveedor aquí como le había dicho para efecto de explicación y que se pueda aprovechar el máximo tiempo condensado nosotros ya lo habíamos creado existía una factura la 4174 de esa fecha con ese monto usted las puede digitar y si como le decía el campo le es un poco corto usted le puede decir al sistema que le adicione y si hizo algo que puso un monto o algo que lo repitió usted le puede decir aquí en remove para que se elimine lo que duplicó porque hay veces que son tantas transacciones y uno la duplica entonces en remove le elimina la línea que usted repitió de esta forma cuando usted lo crea le da save en el caso de nosotros no aparece nada porque ya la habíamos salvado con anterioridad ok entonces le damos cerrar de aquí donde dice push information es muy muy importante en push information como habíamos dicho en la configuración del sistema le habíamos puesto cash on delivery pero aquí es donde usted le va a decir al sistema el el monto el monto aprobado de crédito que tiene usted como empresa frente a ese proveedor usted lo pone aquí usted también le puede decir al sistema que el método de pago es a través del cheque y la cuenta bancaria que va a utilizar para pagarle a ese proveedor usted la digita de esta forma entonces usted le da save y new para que pueda hacer los próximos proveedores si usted quiere ver los proveedores ya más o menos vamos viendo allí usted tiro para atrás usted toca la lupita esa y de esta forma usted puede ver el listado de esos proveedores ok bien entonces continuamos con el último punto la creación de artículos de inventarios para la creación de artículos de inventarios nos vamos donde dice inventory and service después tocamos inventory items y por último new inventory items bien el primer artículo de inventario que vamos a crear va a ser el 001 y es guantes quirúrgicos aquí donde dice price level usted tiene hasta 10 niveles 10 niveles para crear precios ok explico un poquitito eso cuando hablo de 10 niveles para crear precios me refiero a que usted puede empezar del precio máximo hasta el precio que prácticamente usted está en la línea de que es lo mínimo que usted está ganando ok vamos a darle cancelar aquí bien posteriormente usted le va a decir al sistema cuál cuál es el costo cuál es el costo de ese producto porque acá arriba los 850 es el precio máximo de venta pero usted le tiene que decir al sistema cuál es el precio de costo unitario yo recomiendo que aquí donde dice 375 no pongan nada porque el método el método de costo que estamos utilizando es costo promedio average entonces qué pasa supongamos que usted le tiene a ese producto un costo de 3.75 y qué sucede si ese precio baja a 3 dólares entonces su contabilidad va a estar siendo afectada y distorsionada porque le puso un precio costo que va a ser flutante entonces yo le recomiendo que mejor en ese campo las unit cost no pongan nada y alguien dirá sí pero entonces cómo va a saber el sistema cuál es el precio costo esto lo vamos a ver cuando nosotros entremos a digitar una factura de compra en esta parte de aquí usted le puede decir al sistema crear tipos de producto yo creé guantes gasa botas y cómo se crea vamos a borrar esto y vamos a ponerle vamos a inventar este cualquiera vamos a ponerle aquí que podemos inventar plumas vamos a poner aquí plumas le puede poner el tipo de de artículos que usted quiere aquí en esta parte usted crea la ubicación usted puede poner en este caso yo puse góndola vamos a poner góndola 5 es importante que usted ponga cuando está hablando de inventario la unidad de medida como así cuando usted va a hacer un inventario físico la persona que está contando tiene que saber si se cuenta por caja o por unidad es importante también es importante el peso de ese artículo de inventario en esta parte de aquí si ustedes se fijan automáticamente el sistema la trajo el sistema la trajo de forma tal que automáticamente él apenas usted crea un artículo de inventario él la ponga de una forma automática esta parte que ustedes ven aquí dice item tags es importante por lo siguiente hay empresas que venden artículos grabados y artículos exentos por lo menos acá en Panamá los alimentos están exentos de el pago de impuesto entonces para que lo entendamos uno significa que paga impuesto y dos grabable entonces si la mercancía fuese exenta usted le pone dos y si fuera grabable usted le pone uno ok bien esta parte de aquí es muy importante usted le tiene que decir al sistema cuánto es el mínimo en stock cuál es lo mínimo que yo debo tener en mi bodega para ser para estar preparado a la demanda de despachos que ya yo debo conocer mínimo stock vuelvo y repito es la cantidad que yo debo tener en bodega para poder hacerle frente y yo poder realizar las ventas a mi cliente en este campo que está acá yo le tengo que decir cuánto es lo mínimo la cantidad mínima que yo tengo que ordenar yo tengo 100 en bodegas pero yo tengo yo debo saber también cuánto es lo que semanalmente yo debo pedir a mi proveedor para no quedarme desabastecido y en este punto que está aquí usted le puede decir al sistema quién es el proveedor de ese artículo de ese producto usted le dice al sistema quién es su proveedor nosotros de igual forma cuando ya usted lo crea usted le dice save y si quiere ver todo lo que usted ha creado de inventario usted puede verlo de esta manera y de esta forma nosotros tenemos todos nuestros artículos de inventario en nuestro sistema y vamos a hacer cerramos aquí le damos cerramos aquí le damos new y volví repito de esta forma ustedes podrán crear todos los artículos de inventario que necesite su empresa vamos a ponerle vamos a poner un medicamento al colado y se le da save aquí es importante es importante cuando nosotros estamos creando nuestro inventario nosotros vamos a trabajar inicialmente con el módulo de stock items stock items y cuando nosotros vayamos a la parte de la ejecución vamos a hablar de qué significa master stock item para que se entienda muy bien el concepto en la parte de esta inicial la intención mía es ir de menos a más de forma tal que no nos confundamos aquí le damos save y ya si ustedes se fijan crean su artículo de inventario le damos cerrar bien en unos minutos entonces continuamos con la parte 2 que ya entramos entonces en materia para la ejecución de el programa SAGE 50 lo importante lo importante de esta fase es ir paso a paso repasando como este es un programa online usted puede ver lo que hemos hecho y practicándolo junto con su computadora de forma tal que se aproveche al máximo lo que estamos viendo entonces te exhortamos a que todo lo que tú has aprendido en el día de hoy lo sigas practicando hasta que lo domines a la perfección esperamos verte en los próximos cursos que estaremos dictando en nuestra plataforma Guerrero Enseña recuerda que nuestros cursos estarán orientados a lo que tú exactamente necesitas para ser mucho más rentable y un mejor profesional saludos estarán a lo que estarán a lo que